La belleza y fortaleza del Estado de Querétaro radica en sus cálidos habitantes, gente honesta y trabajadora, así como por su gran acervo cultural e histórico al ser considerado cuna de la independencia de México y la entidad donde se redactó la Constitución de 1917. Aunado a su creciente índice de desarrollo industrial y acelerado desarrollo empresarial, su localización estratégica lo convierten en una de las regiones logísticas más importantes del país. Querétaro es una ciudad que está en constante crecimiento, pero a la vez sigue manteniendo su belleza histórica. Tiene mucha riqueza dentro y fuera de ellos, en su arquitectura, sus esculturas, su historia. Es lo que más me gusta de la ciudad. Por lo mismo, la inversión en infraestructura continúa. Y con el objetivo de nutrir la competitividad y la productividad de todo nuestro país, el Gobierno de la República llevó a cabo la construcción del Macro Libramiento de Querétaro, Centenario de la Constitución, obra que beneficia regionalmente y de manera directa a los municipios de San Juan del Río y Querétaro. Con una longitud estimada de 86 kilómetros, esta obra de infraestructura en altas especificaciones inicia en el entronque Palmillas de la autopista México-Querétaro y termina en el entronque a Paseo el Grande de la autopista Querétaro-Irapuato, formando parte del corredor carretero Querétaro-Ciudad Juárez, mejorando las condiciones de movilidad tanto en el corredor industrial San Juan del Río-Querétaro como a la conectividad del Bajío, así beneficiando a más de 1.150.000 habitantes. Con una inversión estimada de 5.755 millones de pesos, la construcción de este Macro Libramiento de Querétaro consta de cuatro carriles de circulación, dos por sentido, e incluye un total de nueve entronques, 23 pasos inferiores vehiculares, 9 pasos superiores vehiculares y 15 puentes, destacando especialmente los puentes San Juan y Tuna-Mansa por su complejidad constructiva, lo que resulta en una más segura y eficiente conectividad. Asimismo, los 13.200 vehículos que transitan diariamente obtendrán ahorros de tiempo de recorrido de 60 minutos, acortando significativamente los recorridos entre la zona sur del Bajío, los Altos de Jalisco, Celaya, Irapuato y Salamanca en Guanajuato, y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y junto con el Arco Norte, generará nuevas rutas en el centro del país y detonará el surgimiento de mayores actividades económicas. A mí como transportista, el Macro Libramiento me ayuda en hacer tiempos en mi destino, como Celaya, Irapuato, León, que es donde yo más circulo, pues es un ahorro de tiempo para nosotros, que nos evita pasar lo que es San Juan del Río y Querétaro. Este tipo de obras beneficia a la ciudad de Querétaro agilizando el tráfico y evitando el paso de trailers y camiones en la ciudad que ya tengan otro acceso en el cual no pueda interferir con el tráfico común en la ciudad. Seguimos avanzando en nuestro fiel compromiso por transformar a México. Nuestra prioridad es hacer del país una plataforma logística global de alto valor agregado. La región centro del país demuestra estar más fuerte y conectado que nunca. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República ¡Gracias por ver el video!